Aún no sé cómo puedes amarme Si tan imperfecto soy frente de ti Al pecado yo soy vulnerable Pero me abstengo cuando pienso en ti Es que yo no entiendo como tú Llegaste a mi vida y le diste color Tanto que le acabas de tu luz Pero en mi camino fuiste resplandor Es que quiero saber como tú Llegaste a mi vida y le diste color Tanto que le acabas de tu luz Pero en mi camino fuiste resplandor En plena tempestad me demócrata que me amaba Y a pesar de todo quería salvar mi alma Soy humano y propenso a pecar Y usted me perdona Y eso a mi vida le da nuevamente pa' sin calma Pero ya no quiero caer Quiero vivir en santidad Pero es difícil andar así caminando en la oscuridad A toda hora lucho contra mí No debería ser así Pero veo que a mi alrededor es una guerra espiritual Por un oído ofrecen todo pa' tenerlo Y en el otro suavemente dicen confía en mí El enemigo dice el tiempo va a perderlo Y escucho a Dios que dice el paraíso es para ti ¿Cómo voy a hacer para aprender a caminar? En este mundo que me enferma Y la única cura en santidad Y aún yo no entiendo como tú Llegaste a mi vida y le diste color Tanto que negaban de tu luz Pero en mi camino fuiste resplandor Y aún yo no entiendo como tú Llegaste a mi vida y le diste color Tanto que negaban de tu luz Pero en mi camino fuiste resplandor Cada día que pasa se complica más Me ofreces dinero chicas y demás La boca me tienta me volvió a tirar Por el afán estúpido de pegar Y la fama ni siquiera llegó De mi carne solo yo fui un rey Mis santidad amarra en un rincón Y el enemigo que me dice tente En mi mundo ya no hay luz Ya muy bajo cae aquí Ya no creo que Jehová me perdone estando así Ya todo está sin color Y no creo que salga de esto Y ahí es que conmigo mismo Yo vengo y me molesto Porque si pude ser Alguien grande en ti Yo vine a buscar Lo que nunca perdí Y ahí recuerdo Que mientras te vivo no hay tiempo Pero tengo que arrepentirme en serio Porque no puedo andar con fuego y lleno Aún no sé cómo puedes amarme Si tan imperfecto soy frente de ti Al pecado yo soy vulnerable Pero me abstengo cuando pienso en ti Es que yo no entiendo como tú Llegaste a mi vida y le diste color Tanto que negaba de tu luz Pero en mi camino fuiste a resplandor Es que quiero saber como tú Llegaste a mi vida y le diste color Tanto que negaba de tu luz Pero en mi camino fuiste a resplandor Mm, 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 yeah Mm, yeah Ooh, yeah Ooh, yeah Where am I okay? Ooh, yeah Ooh, yeah So important Yeah Uh, yeah ¡Gracias!